¡Nueve, nueve, generación nueve! Bueno, yo soy nacido acá en el municipio de Barbosa, orgullosamente. Recuerdo que a esos de los 14 años fue que me empecé a enamorar de la guitarra. Estando en el colegio empecé a ver a los compañeros que estaban en 11 grado. Yo apenas estaba iniciando el bachillerato y mirando aprendí. Me placía y me place aún tocar la guitarra, sentir sus notas. Ingresé al CESDA a estudiar publicidad. Allí me empecé a ver muy afín con lo que es la parte de la comunicación audiovisual. Desde el segundo semestre empecé a trabajar en el municipio con trabajitos pequeños. Fue así como compré. Entonces es una Reflex, una Canon, de las viejitas me valió como 120 mil pesos. Y con ella empecé a hacer trabajitos en la universidad. Pero a donde iba con ella podía haber fotografías ahí estáticas, estacionadas. Como que cada persona es una fotografía ambulante. Y empecé a amarlo y a tomarlo como una pasión. Desde el año pasado ingresé al CENA. Y en el CENA estoy cursando la tecnología en diseño y curación de espacios interiores. Actualmente estoy en la agrupación de pop rock Gretel y en la coral polifónica del municipio de Barbosa. Donde estoy afianzando mis dotes como cantante. Y quiero por medio de la música hacer grandes cosas. Y lo más importante, poderles llegar a muchas personas. ¿Qué sentido tendría desistir de intentar en la tierra que te vio crecer, que te vio nacer y que te ha aportado todo lo que sabes? Y dejarla así como si nada. Yo pienso que esa insistencia y esa perseverancia en algún momento va a dar sus frutos. En el municipio y con la ayuda de Dios para salir luego de él, pero nunca olvidándome de dónde vengo. Cada momento y cada instante es una oportunidad para aprender. Entre más sepas y conozcas, pero con humildad y lo pongas al servicio de los demás, estás acrecentando tu vida y vas a tener no tanto oportunidades laborales, sino oportunidades de ser tú mismo y de aportarle a la sociedad. ¡Suscríbete al canal!